Hola, bienvenidas. Hola, compañeros. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, muy contentos de verte otra vez. Y además, estás muy bien acompañada. Por supuesto que sí, claro. Acompañada por Claudia Fontán, gran actriz argentina, que los Reyes la trajeron a Punta del Este porque está acá desde el 6 de enero disfrutando. Bueno, hoy un día te cuento un poquito nublado, Luis. De repente no es el mejor día para disfrutar de la playa. Han habido días mejores, pero bueno, algún día tenía que pasar que se desmejore el clima, como pasó el fin de semana. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te va, Claudia? Muy bien, muy bien. No, no se puede creer el día que es. Con el día que fue ayer, ayer llovió desde la mañana hasta las, por lo menos, 4 de la mañana, interrumpidamente. Yo pensé que hoy iba a estar bastante bien. Bastante bien para lo que fue el fin de semana. Pero los primeros días han sido, Claudia, la verdad, una maravilla en la temporada de Punta del Este. Sí, la verdad es que la primera quincena fue espectacular. Ojalá a los que vengan en la segunda quincena les toque buen tiempo. Claudia, ¿sabés qué? Cuando me contaron que ibas a estar en el móvil. Yo dije, mira, Claudia, me quiero matar porque, además, yo te veía en el gourmet. Además, cuando venías acá, venías acá a Uruguay a hacer el programa. Bueno, además de otras tantas cosas, ¿no? Acá en el programa comentamos que venías vos y todo el mundo se acordaba de, bueno, tu trabajo con la negra Bernazzi y todo lo demás. Pero la cocina acá en Punta del Este, yo te veía, la verdad, yo te veía siempre. Bueno, mira, la verdad que fue una gloria cuando pudimos hacer el programa en Rocha, ¿viste? El parador de la caracola. Sí. Fue genial porque la verdad que lo hacíamos siempre en Buenos Aires, en estudio. Y a los chicos de la caracola, que son muy amigos de Troca, les ofrecieron hacer el programa ahí. Y fue genial hacerlo con este paisaje, la naturaleza. Y nos tocó un tiempo bárbaro, que eso fue muy importante, porque lo hicimos en Semana Santa. Divino, párate. Y decime, ¿qué estás haciendo? ¿Estás descansando? Sí, divino. ¿Solo placer ahora en Punta del Este, vacaciones? Sí. Y ahora descansando, sí, hasta el 5 de enero estuve haciendo radio, viste que estoy haciendo en la 100 con Guido Casca. Sí. Y logramos que se tome vacaciones, porque él no se quiere tomar vacaciones jamás. Es un adicto al trabajo, le digo yo. Y volvió el 6 él y el 5 yo me vine para acá. Así que ahora él está a cargo del programa. Bien, así que vacaciones de Claudia Fontán en Punta del Este. Vacaciones. ¿Y el 2018, Claudia? El 2018 me quedo acá en el Conrad también, en el show. Se queda a vivir. Mirá, 2018 renové el contrato con la radio y voy a hacer un par de películas, pero por suerte me dan los tiempos. Bien, películas, bueno, qué lindo. Pero televisión este año no, quiero ser un año más de radio. Ahí va. Bueno, a ver, estamos hablando de unos números increíbles allá en Argentina, ¿no? Con respecto a los programas de radio, ni que hablar, este... Mucho éxito. Muchísimo éxito. Nos va a barrar, nos va a barrar, pero hace cuatro... Este es nuestro quinto año. Que no es poca cosa. Y la radio tarda, viste, en establecerse. No, no, la verdad estoy muy contenta. Claudia... Aprendiendo el oficio nuevo para mí. Claudia, ¿con quién... Sí, se puede saber. ¿Con quién viniste? ¿Con quién viniste? Sí, tampoco hay que dejar a los varones tanto tiempo solos. Pero qué lindo, qué viajecito, ¿no? Pero acá estoy con mi hija, la pasamos barba. De la pileta a la playa, de la playa a la pileta. Un placer, un placer. Divino. Sí. Sí, Claudia, bueno. Y dos mujeres, imaginate lo que es nuestra habitación. Claudia, estamos súper acostumbrados acá en Uruguay a verte con papeles desopilantes, divertidos. Pero en el 2015 tuviste un papel en una serie llamada Signos, que tu papel era dramático. ¿Cómo fue esa experiencia? Mirá, la verdad que divino. Primero por el honor que me llamen para hacer eso, Adrián Suárez, que siempre, viste, hay actrices que son las que hacen drama, actrices que hacen comedia. Y trabajar con un maestro como Julio Chávez y en un unitario que lleva un poquito más de trabajo y de... Es una experiencia que se trabaja casi como en cine cada capítulo. Fue bárbaro, fue bárbaro. Y después el Martín Fierro y fue muy lindo. Sí, completito. Ahí por eso dije, paremos un poco, vamos a hacer otra cosa. Bien, Claudia, esperemos, porque uno como que se hace responsable cuando están en su país y le toca ser anfitrión, se hace responsable hasta del clima. Totalmente, verdad. Entonces, te deseo de que las nubes se abran al cielo y que hayan unos días preciosos para que puedas disfrutar con tu hija. Dale, dale, la vamos a pasar bárbaro. Llueva o no lleva, en Punta del Este la pasamos muy bien. Gracias, Yanni, te mando un beso, cerrás, vos desde allá, mandándole un beso gigante a Claudia y muchísimas gracias. Un beso grande a vos y a toda tu audiencia. Por supuesto que sí, Luis, nos despedimos entonces desde Punta del Este.